Bueno amigos, no se pone mucho más importante que esto. Acompaña al Diego. Acompaña al Fernet. No podemos fallar. Hola chicos, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El nuevo video para el canal es el último de la serie. Después simularemos el futuro. Jugamos a la final de la Champions. Este FM jugamos dos finales con el Den Bosch. Acredimos las dos. Así que intentaremos que no vuelva a pasar. Jugamos con la Juventus. Faltan 6 días todavía para el partido. ¿Por qué faltan 6 días para el partido? Primero que nada, porque... Vamos a ver si podemos... ...ordenar acá. Cancelar todo lo que no sea... Vamos a ver si podemos meter un pequeño ojeito... ...a la Juve. Que igual lo tenemos... ...nos conocemos a varios de estos jugadores. La verdad es que no nos sorprende ninguno. Pero bueno, igual vamos a hacer un pequeño ojeo acá... ...a los que han jugado. Menoselor Pinero. Y el arquero. Asufat y demás. Con que se asignen uno cada uno de mis ojeadores me alcanza. Volví un poco antes porque les quería mostrar esto. Kylen Mbappé, el mejor jugador del año. Pedri y Vinicius. El máximo goleador fue Mbappé. Julius Lahual. Viene 23 años. Vamos a suger. Y Albert Brauttiadam con 31 años en el Valencia. El primo, como se lo conoce, hizo algo bastante, bastante bien. El jugador limpio del año fue para Zaguer. Tuvo 0 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas en 38 partidos jugando para el Inter. La verdad. Jugando en la mitad de la cancha. Está por sombrero. La verdad. Sullivan vuelve a entrenarse a tope. Faltando 6 días para el partido. Va a llegar justo. Pero bueno, es importante porque es un jugador titular. Y obviamente va a jugar. De todas maneras va a estar como siempre. Alexander Arnold ahí como una buena opción. En el banco. Edwin Maxwell fue... Uh, perdí 4-5. El Sanderlach. Edwin Maxwell es el juvenil carrilero por izquierda. Que juega 36 partidos. Muy contento con eso. Maquinón. Me mata. Maquinón me mata. No es muy bueno pero entrena bien siempre. Siempre me dicen. Mirá que Maquinón entrena. Es un Maquinón. El verdadero Maquinón. Señores y señores. Venimos a tardar la final de la AF Cup inmerecidamente. Tuvimos un mal primer tiempo. Y en el segundo tiempo mejoramos. Pero... Nos costó. Nos costó ese primer tiempo. La verdad. Eh... El resultado. Pero bueno. Ya está. Hay que mirar para adelante. Ahora jugar con la Juve. Campeón de la Serie A. Campeón de la Copa de Italia. Así que... Quiere buscar el triplete de la Juve. Un rival muy 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 complicado. La verdad que... Muy complicado el Mochila. Se va a ir a jugar con un Gales. Muy bueno el Mochila. Lo queremos. El Liverpool en busca de la gloria en Premier League. Eh... Obviamente. Sí. Sí señor. Últimos ganadores. La última vez fue en la 28-29. En la 24-25. En la 21-22. Un equipo súper copero. Después Real Madrid. Arsenal 2B. El Bayern de Múnich. Y Manchester United. Eh... Vamos a hablar con el equipo. Aprovechemos la ocasión. Gracias señores. Mucha motivación. Estamos bien. Estamos contentos. Eh... MVP de mayo. Bueno. El mismo que ganó. Wesley Fofana. El MVP. Mustafa Abbas. El joven del mes de mayo. Muy bien. Pablo Ibáñez. Y Andrés Nahola. Eh... Que jugó algunos partidos. Bueno. Por la rotación. Jugó 15 partidos. 5 como titular. No está mal. Son buenos minutos. Eh... Le pasa que no ha mejorado lo que yo esperaba. La verdad. Pero bueno. Eh... A ver. Es un juego súper versátil. Y eso lo hace muy útil. Bueno amigos. Ha llegado el día. Eh... Vamos a hacer algunos cambios. Eh... Alexander Arnold no va a ser titular. Creo que va a ser Sullivan. ¿Son nueve suplentes? Perdón. Nueve suplentes. Diez suplentes. Ok. Bueno. Bueno. Muy bien. Eh... Matthew Sullivan va a ser titular por Alexander Arnold. Dije Matthew Sullivan por Alexander Arnold. Ahí está. Víctor Silva va a ir al banco. Eh... Más que nada porque... No está. Diez puntos. Milán está con un golpe. También va a ir al banco. El que va a ingresar va a ser Bruno Gabriel. Vamos a poner a Musiala por el medio. Y Jeremy por el otro lado. En la mitad de la cancha no tengo muchos cambios. ¿Qué me dice mi segundo? Nada. Está totalmente de acuerdo conmigo. Lo cual es extraño. Así que bueno. Eh... Muy completita la formación. Excepto obviamente acá. Pero hoy no pasa nada. Bien. El rival. El rival. Juega 4-2-3-1 con Kulusevski. A todos los de arriba le vamos a pegar. Eh... Pues no. La verdad que no. Nada. Ninguna... Lo que vamos a hacer es presionar a Kulusevski. No dejarlo jugar. Eh... Le vamos a forzar la pierna mala. A todos los de arriba. Eh... Vamos a forzar la pierna derecha. En el lateral izquierdo. Y la pierna izquierda en el lateral derecho. Vamos a forzar la pierna mala en el arquero. Eh... No me interesa pegarle al 4 la verdad. Mmm... Vamos a activar la presión sobre los dos mediocampistas. Y sobre el... Eh... Marcar de cerca al 9. Aurel Silva. Y vamos a ir viendo cómo va la cosa. Lo he dicho, ¿no? Estos que vayan para afuera. Ansu Fati. Bastante, bastante bueno. Y Desmet. Va a jugar con los extremos. Eh... Bueno. ¿Sabes qué? En realidad. Vamos a forzarlos a ir para afuera. Le sirva. Centro 79. Cuatro en alcance de salto. O sea, si tiran centros. No se preocupa. Que vayan para afuera. Los extremos. Sí, sí. Curse que sí. Le vamos a pegar. Bueno. Ahora sí. Señores y señores. Eh... Vamos a ver. Vamos a ver un parado en ataque. Está todo bien. Está todo bien. Bueno. Entonces, señores y señores. Final de Champions. Salimos con Lerda en el arco. Sullivan, Jiménez, Salomones, Medgar. Scully, Robela, Mancini. Bruno Gabriel, Musiala, Jeremy, Pino. Señoras y señores. Vamos al partido. Final de Champions. En el Millenium Stadium de Gales. Vamos a ignorar esto. Vamos a jugar contra la Juve. El partido más importante de Europa, ¿no? La final de la Champions. Con equipo prácticamente titular. Brito Silva, Bruno Gabriel. Son como las dos opciones que hay ahí. Milán. La verdad que es una baja importante. Igual está en el banco. Algunos minutos en el segundo tiempo va a tener. 4-2-3-1. Lo que esperaba. Lo que mi segundo me dijo que iban a hacer. Es lo que tiene Salem. Salimos los dos con la lógica, ¿no? Con los equipos titulares. En Cardiff. El Millenium Stadium. Vamos al partido, entonces. Robela toca con Scully. Scully tira la laga para Bruno Gabriel. La primera va a ser para la Juve. Vamos a ver. Tiene Hugo. Arranca el partido. Yelchic. Desmet. Me para Hugo. Con Yelchic. Machuca. Machuca para Desmet. Sullivan. Que lo sigue Sullivan. Que le da el pie izquierdo. Muy bien. Como le dijimos. Toca atrás con Hugo. Yelchic. Kuluzelski. Kuluzelski para Tomás Araujo. Yelchic. Machuca. De hecho. Uhhh. Ojo con esta. Ay. Ay no. Ay no. Uhhh. Uhhh. A los dos centrales. Al menos. Si vamos perdiendo. Obviamente esto lo vamos a cambiar. No presionemos a los centrales. No presionemos. No presionemos. Vamos a presionar a los dos mediocampistas. Con toda la gente que tenemos ahí en el medio. Dejalo a los centrales. Y vamos a presionar al resto. Jeremy Pino entonces. Que se viene. Toca al medio para musear. El pase no es bueno. Vamos a animar. 3 minutos de partido. La primera fue para la lluvia. Bastante clara. Desmet se metió para adentro. Y consiguió una diagonal bastante, bastante peligrosa. Lerda entonces. Que la tiene. Va a salir largo o va a salir corto. Va a salir con Smedegaard. Que va a hacer Lerda. Sale largo. Con Jeremy. No sirve eso. Ansu Fati. Lo marca Smedegaard. Va con Kulusevski. Kulusevski para Ansu Fati. Gabriel Silva. Gabriel Silva para Desmetz. Hicieron exactamente lo mismo que hicieron antes. Y esta vez terminó adentro 1 a 0 para la Juve. Van para adentro los extremos. Intentamos forzarlos. Pero otra vez le ganaron la espalda a Sullivan. Van. Y en 10 minutos. Gana la Juve. 1 a 0. En su primer tiro a puerta. Segunda llegada del partido. Bueno. Vamos a poner ofensivo. Muchachos. Smedegaard. Jeremy Pino que la tiene. Devuelve con Smedegaard. Hay tiempo. Tranquilo. No nos volvamos locos. Scully. Salomón. Salomón con Smedegaard. La tiene el danés. Lo pongo en Jeremy. La tiene el 7. Si quiere escapar por la banda. Tira el cambio de frente. Otra vez mal. Pino. Con el cambio de frente. Realmente a la Bartola. No es que le apuntó alguien. Realmente la tiró ahí. A ver qué pasaba. Jimenez entonces. Smedegaard. Otra vez con Pino. Atrás con Smedegaard. Smedegaard. En el centro. Jeremy. Te lo pido por favor. Se lo tiraba rápido. Era medio gol. Kulczewski. Tomás Araujo. Hugo. Hugo que mete en medio para Machuca. Anticipa muy bien Mancini. Ojo porque tenemos buenos números. Musiala. 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 Que se viene. Meten con Jeremy. Por favor Jeremy. Por favor Jeremy. Qué partido flojo de Jeremy. Otra vez durmió. Otra vez durmió. Y le sacaron la cartera. Fofana. Machuca. Delight. Fofana. Ansufati. La Juve que no se mete atrás. Que es el segundo también. Robela que corta bien. Musiala. Estamos presionando bien en el medio. Bruno Gabriel. Pica Mancini. El ocho. Mancini. 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 Salomón. Salomón que se viene. Salomón que tira el centro. Tomás Araujo que saca. Rechazo. La va a buscar Robela. Que quedó. Cubriendo atrás. Al medio para Sullivan. Solo. Tranquilo. El carrilero. Va hacia la derecha. Que va a ser tiro largo para Bruno. Va a abrir el pase. No es bueno. Hugo corta. Y Desmet. Que marcó el primer gol. Y ya había tenido otro desborde muy bueno. La Juve sale. Ahora nos acomodamos un poco. Pero bueno. Ya estamos perdiendo. Qué lástima. Hugo. Tomás Araujo. Machuca. Tiene Delight. Va a salir. Qué va a hacer. Tocar medio. Mancini. Que corta. Cómo está Mancini. Está jugando un partidazo. Pues no pudo definir bien. Pero Mancini. Muy bien. Muy bien. Estamos empezando a agarrar la pelotita de a poquito. Bueno. Agarrar la pelotita no. Pero llega. Lo que pasa que. Como les digo. Lojísimo partido de Jeremy. Vamos a solucionar entradas ahí. Ansu Fati. No tiene la Juve ahora. Tomás Araujo. Ansu Fati. Va con Machuca. Oh dios. Muy bien. Buena parada de Lerda. Señoras y señores. Buena parada del arquero. Del italiano. Ahora hay tiro de esquina. Para la Juve. Vamos. Vamos Liverpool. No. No. Lojo partido de Pino. Pino la verdad que está jugando un partido pésimo. Vamos a volver a animal. Vamos a ir al entretiempo. Dentro de poco. Pero todavía hay tiempo. Se va a ir en el tiro de esquina de Jeremy. Pino Jiménez que buscaba. No podía. Kuluzerski con el rebote. A sacarla contra la Juve. Lo vamos a aportar ahí. Bruno Gabriel corta bien. Mete para Jeremy. Vamos Jeremy. Hacela bien por favor. Te lo pido. El 7. Tiro al centro para Musiala. Muy largo el centro. Sullivan que la baja entonces. El inglés. Con Robela. Robela con Sullivan. Sullivan que la tiene. Toca con Robela. Robela con Sullivan. Iván. Iván con Robela. Va con Musiala. La tiene el Liverpool. Quiere la suya. Jeremy Pino por favor. Hace una bien. El centro que viene. No era malo centro esta vez. Presiona el Liverpool. Ahí con todo. Es Medegar. Viene. Llega al fondo. Va a tirar el centro. Va a tirar el centro. Toca atrás. Toca atrás con Mancini. La tiene el 8. Scully. 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 Uhhh. Ay Scully querido. Probó. La pelota se fue arriba. No fue un mal cierre del primer tiempo. Pero. Salí de marcar la diferencia. Vamos a poner jugadas exhaustivas para el segundo tiempo. Y vamos a animar. Fue clara la de Scully. Lojo partido de Jeremy. Le voy a dar unos minutos. Pero. Tengo unas ganas de sacarlo. Bruno Gabriel también. Estoy para meter dos cambios te digo. No se que. Uff. Menos mal que estaba adelantado. Sacaría a Bruno Gabriel y a Jeremy. A los dos. Seriamente. Uno de los dos está dando lo que tiene que dar. Musiala. Tirándose a la banda. Musiala. Tampoco está teniendo un partidazo. Pero bueno. No puedo sacar a los tres. Bruno Gabriel. Musiala. Si alguien quiere dejar esa Musiala. Musiala. Tirándose a la banda. El centro que viene para Mancini. Diego Costa. Diego Costa. Bueno. Vamos a empezar con el primer cambio. A Milán en una pierna. No lo necesitamos. Va a jugar un tiempo. La tienes Medegar. Medegar que se viene. Tira largo para Mancini. Mancini. Que llega al fondo. Va a tirar el centro. Hay gente por el medio. Mancini. Fofana. Que se tiró. Peligroso. A ver. Tiro de esquina. Ahora se viene el cambio. Entonces. Milán por Pino. Va a musear a la banda. Fofana. Que saca a Bruno Gabriel. Que la baja. Tiene Bruno Gabriel. Llega al fondo. Bruno Gabriel. Penal. Penal de Kulusevki. Penal a Bruno Gabriel. Señoras y señores. Va a haber penal para el Liverpool. 51 minutos de partido. Tenemos la oportunidad de empatarlo. Derriban a Bruno Gabriel. Que menos mal que no lo saqué. Lo va a patear. Me imagino que Robela. Suele ser el que patea. Sí señor. Va a ir Robela el 14. Va Robela. Va Robela. Por favor. Cortaron a Robela. Y señor. Tercer gol de la temporada. Para el italiano. La dupla italiana. Robela. Di Mancini. Define. Y pone el 1 a 1. Bien muchachos. Vamos a animar. La tira afuera. La Juve. Es ahora. Es el momento de apretar. Iba. A bajarlo. Pero. Es un buen momento para. Para ir por el segundo. Delight. Machuca. Ahora con Milam en cancha. Desmet. Que me está volviendo loco. Tiene Desmet. Gabriel Silva. Buen cierre. Buen cierre. Salomón. Se viene el tiro de esquina. Entonces. Para Gabriel Silva. Machuca. Salomón. Que vuelve a sacar. Kulczewski. Ojo que Sullivan. Seguramente tenga que salir. No. No creo que aguante los 90. Desmet. Por favor. Alguien que lo marque a Desmet. Sullivan además. Se está sufriendo. Hugo. Va con Desmet. Otra vez. Jiménez que la saca al corner. Vamos a poner a Sullivan como lateral. Por lo menos que no la agarre mal parado. Después lo está volviendo loco. Sinceramente. El centro que viene. Mancini que saca. La pelota que se va. Otra vez al tiro de esquina para la Juve. 56 minutos. Cambian de pelota parada. Porque cambian los jugadores en el área. Se viene Gabriel Silva con el centro. Milam que saca. Bruno Gabriel que la busca. Ojo con esta. Ojo con esta. Que dos contra dos. Bruno Gabriel. Si la hacemos bien. Puede ser Bruno Gabriel. Pero largala. Brunito por favor. ¿Sabes qué? La verdad. Si vas a hacer eso. Por más que la presencia. 60 minutos. Segundo cambio. Se viene el noruego. Se viene el vikingo. El noruego. Sale Kulusevski. Que no estaba jugando bien. Entra Hildier. Sale Desmet. Entra Isaac. Bueno. No creo que sea mejor cambio para la Juve. Pero bueno. La verdad que Desmet me parecía mejor jugador de ellos. Como yo no soy de T de la Juve. No opino. Milam que pierde por arriba. Lógicamente. Danzufati. Machuca. Entra el vikingo. El noruego entra por la derecha. Y Lerda que va a sacar rápido. Digo largo. Perdón. Eso quiere decir. Milam que gana. La baja para Mancini. Mancini que se viene. Mancini. Mancini. Fofarán que corta. Le queda Milam. Milam que patea. Linda. No. Está adelantado el vikingo boludo. 8 metros. Está adelantado. ¿Qué hacemos muchachos? Pasado Mancini también. No, no, no. Y además no voy a meter a Martín Ramos ahí. Por cierto. Sullivan. Está volviendo de elección. Que va a salir. Contra Wangan. Perdón Alexander Arnold. Pero. Necesito. Buena presencia por ahí. Presencia física digamos. No tiene marca Wangan igual. Así que lo vamos a poner como carrilero en ataque. Y el que se va a quedar un poco más. Es Smedegaard. Va el Wangan al ataque. En el carril derecho. Polémico. Carrilero inverso. Ahí para la Juve. 88 minutos. 89. Me parece que nos vamos a ir a la largue. No. Me parece que hay una más. ¿Será para la Juve o podremos sacar una contra? De Machuca. Masufati. Y Liev. Roberta que corta. Jiménez. La tiene Milán. A ver la contra. Se viene Milán. 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 La querida. Los de arriba. Los tres de arriba. Pésimo partido. Pésimo partido. Robela que corta. Ahí está Milán. A ver Milán. Milán. Y era para convertirse en héroe. 91. 40. Y tiro de esquina. Robela que lo va a tirar. El centro que viene. Y el Chich que sacaba. 92. 30 horas. El vikingo que la tiene. Abre para Wangan. Que llega muy bien al ataque del alemán. Medgar. El centro que viene por abajo. Le busca. Pega bien Silva. Vamos para el otro lado. Es Medgar. Qué corta el tané. Es que un minuto. Jiménez que la tiene. Tira largo. No sirve por arriba. Cómo le vas a tirar ese pelotazo de frontal. En la mitad de la cancha. Por favor. Silva. Es Medgar. Que toca atrás con Lerda. Último minuto. A ver si tenemos una más. Viene para Musiala. De flojo partido. Es Medgar. Es Medgar que lo tiene. Va para Manchini. Manchini con Esmedgar. Noventa y tres quince. Salomón. Va con Scully. Salomón. Medgar. Manchini. No podemos romper ahí la presión en Musiala. Que cambia de frente. El placer no es bueno. Costa que la revienta. La baja Wangan. Vaya Wangan. Se manda al ataque. La pierde. Pero le... Corrió de frente contra Isaac. Por favor te lo pido. Machuca. Diecic. Hugo que la tiene. Cuidado a la espalda de Wangan. Isaac. Está fresco igual. Wangan. Y Lieb. Tiene apellido de Búlgaro. Claro. Ahí está. En Wangan. Tocó con el vikingo. Quedan diez segundos. Me parece que está la típica. Pero vikingo. ¿Qué hace el vikingo? Final del partido entonces. Se va la larga. La final de la Champions. A ver. El más cansado es Manchini. Pero Musiala está jugando Pesio. Tenemos acá a este. Sí señor. Volviendo de lesión. Se viene Denner. Vamos a animar. Los dos están cansados. Pero Manchini por lo menos está jugando bien. Lo que voy a hacer igual es. Vamos a darle a Robela el rol donde hay que correr más. Y a Manchini y demás. El que es un poco más fijo. Tampoco es que... No es que Robela... Este para tirar manteca. El que ha hecho. Pero... Bueno. Está un poco mejor. Ellos también están cansados. Obviamente. No tanto Ylieb que entró después. Los de arriba están bastante frescos de ellos. Los nuestros son el vikingo. Brito Silva. Y Wangan. Y Lam ya está cansado un poco. Porque entró temprano. Wangan que la pierde por cierto. Fofana. Vamos a poner a Manchini de interior. Nixto. Hugo. Fofana. Toca al medio con Machuca. Fofana. Toca atrás con Costa. A ver si podemos aprovechar los dos de afuera. Que están frescos. Con poco ritmo Brito Silva. Pero bueno. Sabemos que es peligroso. El que puede romper ahí. Valdez. El que rompe ahora. Se viene Valdez. Cuidado porque toca atrás para Guillarducci. Cambio de frente para Isaac Axaflund. Bueno. Se hace ese gol muchachos. La verdad merecen salir campeones. Sinceramente. Si hace ese gol. No hay mucho que decir. Esto es. Gol gana muchachos. El que hace el gol. Va a salir campeón. Básicamente. Así que. Jiménez. Lo persigue ahí Elchich. Elchich que tira centro. Y no puede con Brito Silva. Que vuelve y corta bien el Kingo. Jiménez. Tres minutos de la prórroga. Mucho cansancio. Y la cosa. Todo por definirse. Lerda. Se viene Lerda. El pase largo para Brito Silva. No es bueno el pase. Delight que la baja. La regalamos. Básicamente. Fofana. Costa. Delight. Sale la lluvia. Uh. Si la pierden ahí la tuvo que reventar. Salomón. Brito Silva. Brito Silva. Que la tiene. Filtra para el vikingo. El pase es bueno. El vikingo lo tapan. Fútbol estaba adelantado. El vikingo. Que tardó una eternidad. Indefinil. Ay. Dios mío. Sáquenla. Sáquenla. Vamos a hacer esto. Vamos a decirle a Milán. Que se tire. Que tenga la pelotita. Tiro esquina para la Juve. Entonces. Mientras tanto. 95. 44. El centro. Manchini que saca. El rebote va a ser para Manchuka. Correla ahí por favor. Gracias. Brito Silva que recupera. Milán que la tiene ya. Tirado a la derecha ahora. Con el vikingo por el medio. Milán. A ver si podemos hacerlo. Tocar un poco más la pelota. A Milán. Que es importante. Milán siempre. Manchini. Scully. Milán justamente. Milán que toca con el vikingo. La pierde. Pero la recupera Milán. El vikingo. Entró flojo el vikingo. Listo Silva. Mete para Milán. No. Se pegó de derecha que es más zurdo que Lenin. Pero bueno. Ay Dios mío. Manchini no da más. Obviamente no tengo más cambios. Seguimos en ofensiva. Queremos ganar. Es Medegar. Me va a dar algo si vamos a penales. Medegar mete para Brito Silva. Brito Silva. La tiene el 9. Está fresco. Brito Silva. El centro que viene. Ahí que saca. Ahí que la busca. Acá. Vamos a hacer. A veces cambiar la formación. Así sobre. Pero al final no es ideal. Pero. 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 Me tengo fe. Muy bien. Robela y Manchini. Igual los debería. Intercambiar. Ya que Wangang. Vengan manos al ataque. Robela. Que está un poquitín. Menos cansado. Que vaya de ese lado. Isaac. Vamos a ver si podemos meter dos delanteros. Y meterle presión. A la línea esa de ahí. Y jugar mano a mano. Con los dos. Jugadores. Más descansados que tenemos. Se viene Guillard Ducci. Mientras tanto. Llega al fondo. Para Isaac. Así que. Lo rob. Vamos a hacer esto mejor. Ya. Manchini. Organizador. Ya. Los dos arriba. Los dos frescos arriba. Y Wangang llegando de atrás. Verdad. Que va a sacar rápido. Entonces. El vikingo que la busca. La peina para Brito Silva. Puede funcionarse. No Brito. La pica desde ahí. Brito. Qué haces. Qué querés inventar. Querido. Por favor. Te lo pido. Me voy a morir. Me voy a morir. Cuatro minutos. Ya hay video. Y recién estamos en los cien. Gracias a todos los que están ahí. Déjanse un buen like. Suscríbanse al canal. Y si dejan el like. Seguro que ganamos. Ponerle. Bueno. Robela. Fresco como una lechuga. Wangang todavía. Vikingo. Brito Silva. Viene para Scooby. Toca con Smedegaard. Que llega al fondo. Smedegaard. Que probaba. Smedegaard. Llegando al fondo. Vamos a ponerlo como carrilero completo. En atacar Wangang. Que realmente llega al fondo. Se va a venir el centro de Robela. 101 minutos. Jiménez. Por arriba. Jiménez. Qué lástima. Fofa nada. De hecho. Muchachos. Perdón. Que estoy haciendo mil cambios. Ahí vamos. Y. Ataca. Que robé la cubra ahí. Y Wangang vaya al ataque. Hay que jugarse ahora. Tampoco es que. Voy a inventar la pólvora. Con lo que acabo de hacer. Pero. Pero bueno. Ponele. Iliev. La tiene el búlgaro. No sé si es búlgaro. Pero con ese apellido debe ser. Guilarducci. Bien. Bien cerrado ahí. Por favor. Iliev. Iliev que la tiene. Es Juli que lo aguanta. Valdeque está ahí. Pegar el palo. Pegar el palo. Y Wangang que la revienta. Ay ay ay. Ay ay ay. Vamos a la segunda parte de la prórroga. Vamos a nivel. Tenemos que aprovechar. A Wangang. Muchachos. Tenemos que aprovechar a Wangang. Está fresco. Igual no tiene marca. Igual no tiene marca. Así que más bien lo mandamos al ataque. Y está adelantado ese muñeco. Pero bueno. Igual el paso no es bueno. Medgar que corta la tiene. Lerda. Quedan 15 minutos en una sesión. El Salomón. Lerda. Lerda que la tiene. La re volea arriba. El vikingo que la puede peinar. El vikingo que la pelea. Ah. Machuca. Valde que tira algo para Isaac. A la espalda de Wangang. Se viene Isaac. Que está bastante cansado. La verdad no llega. La verdad que un jugador fresco ahí hubiese sido muy peligroso. Pero. Isaac. O es muy lento o nada más. O las dos cosas. No está cansado. Debe ser lento nomás. Gabriel Silva que patea el bulto. Skulli que gana. Vikingo que la baja. Robela. Tirás el Abrito Silva que está mano a mano. Wangang. El vikingo. El vikingo engancha con Robela. Viene. Ahora sí para Abrito Silva. Me parece que está adelantado. El ojo de halcón. A pleno. Wangang que no se cansa además. Increíble. Y Liev. Robela que vuelve. Cubre ahí a Wangang. Milán. Toca con Mancini. Mancini largo para Abrito Silva. No sirve eso. No sirve eso. Fofana. Y Aicic. Lo que vamos a hacer es. Centros rasos. Pasar al espacio. Y vamos a ver. Vamos a ver si los podemos agarrar mal parados. A la contra. Delight. Hugo. Toca con Isaac. Lo cubre Robela a Wangang. Espectacular. Tiene Isaac. Va a llegar al fondo. Isaac que mide 3 metros. Y está desbordando por la banda. Yo no entiendo. Pero bueno. Uy. Isaac. Por barrear. Tranquilo. Que nos pata el cúrico. Vamos muchachos. Quedan 10 minutos. Bastante parejo el partido. Levantamos. Lo que pasa es que el Spectre Goals con el penal obviamente se infla. Así que creo que está bastante parejo. Isaac. Va con Valde que le pega el rebote. Es Medegar que saca. Isaac que la tiene. Milán que vuelve a sacarla. Tiene Brito Silva. Brito Silva que se viene. Lo encara. Pasa su primera marca. Le sale el segundo. Brito Silva la termina perdiendo. La termina perdiendo. Pero tazo largo para Isaac. Presionado por dos. Wangang que recupera. Va con Jiménez. Robela. Robela largo para el vikingo. El vikingo. El vikingo. Echalo atrás. Echalo atrás. Brito Silva. Yipa no, 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 no. Ay dios mío. Me lo definí querido. Deiner. 111 minutos. No termina más el partido. Machuca. Larga para Isaac. Robela cubriéndole a Wangang. Pero recién ahora se empieza a cambiar. A cansar un poco. Ielchic. Ilieb. Ilieb para Ielchic. Valde. Cuidado. Cuidado con Valde. Cuidado. Alerda. Salerda. Me tiro de esquina igual 112 minutos Está intenso, eh La verdad que los dos yéndolo a buscar Interesante, segundo tiempo de la prórroga En realidad la prórroga, en general Mucho cansancio, pero los dos yendo para adelante En general, el mediocampo no da más No da más Vamos a ver al vikingo como ariete Un brotazo largo no sirve eso Bueno, a nosotros sí nos sirve A ellos no les sirve Vamos a decirles a Medgar que se quede Definitivamente, que no Tranquilo, listo siglo al pelo No sirve eso, por favor, muchachos Está bien que puse pasar al espacio Pero eso no es pasar al espacio, esto tiene un pelotazo A cualquier lado, Jiménez que gana Manchini Miente para Wangang, ahí está, Wangang, vamos Esto queríamos, el desborde de Wangang Wangang que llega al fondo, va a tirar el centro, hay tiro de esquina Para el Liverpool, 113 minutos La hora, la oportunidad Es para el Liverpool, te va a venir el centro De Robella Robella que lo echa al centro que viene Y Jiménez que saca, Valdez que va a sacar la contra Cuidado con esta Porque no estamos muy bien parados Pero la vuelta de Milán Milán, por favor, no da más Mirálo, Milán, por favor Qué tipazo Es un tipazo, mirá No, damos más No, damos más 116, es Medegar Grito Silva Es Medegar Milán Tocan atrás con Salomón La tiene Salomón Toca con Scully Scully con Salomón La tiene el Liverpool ahora Milán Milán con Manchini Manchini con Scully Scully toca atrás con el arquero Bueno Polémico Vamos a hacer esto con Robella Hasta ya tiene abrirse a mano Perfecto Perfecto, me sirve Salomón Scully Jiménez Salomón La tiene el Liverpool Manchini Pelotazo largo para Wangan Eso queríamos Justamente Wangan No lo habíamos hecho en toda la prórroga El centro que viene para el vikingo Ahora sí lo estamos aprovechando Wangan El vikingo Manchini Con Scully Otra vez para Wangan Sí señor Clase técnica Vito Silva Vamos a enfocar el juego por la derecha Machuca 118 Machuca Toca con Hugo Hugo con Isaac Machuca Hugo Pelotazo largo para Gabriel Silva Sale Se va solo con pelota Ah no, estaba adelantado Se va a cumplir el tiempo señores Quedan 30 segundos Y nos vamos a ir a penales En la final de la Champions O vamos a tener una más Me parece que es la típica jugada De final de partida A menos que ahora la revoliemos Y hagamos el gol Wangan A ver Es la última Wangan Que lo encara su marca Hay falta de Hugo Tirala al área No la van a tirar al área No la van a tirar al área Y Jiménez la tira al área No sirve eso La verdad que Si el central va a tirar el central al área Vamos a estar en problemas ¿Nos dará una más? O vamos a ir a penales No señoras y señores Vamos a definir la Champions Por penales Skulli Buen pateador Pero ansioso No lo vamos a poner a patear el primero Vamos a patear Rovella Después va a patear el vikingo Lucio Wangan Wilto Siglo Medegar Jiménez Salomón Muy bien Aunque hagan vosotros Skulli Con ansioso pateando cuarto Lo cual me preocupa Pero bueno Se viene entonces la definición Arranca pateando la Juve Lo cual No es bueno Sabemos que El que patea el primero Suele ganar la tanda de penales Pero bueno Vamos a ver si Lerda Puede mostrar lo suyo Primer penal entonces Para Liverpool Va a venir Rovella Que mete el del partido Y mete el de la definición Bien pateado Se viene Isaac Que hizo para mi un buen partido Viene Isaac Uh la puso en el ángulo 2 a 1 para la Juve Va el vikingo ahora Va el noruego Que entró en el segundo tiempo El vikingo Adentro Adentro 2 a 2 2 a 2 La definición por penales La final de la Champions El último capítulo De la serie Y Larducci Y Larducci Que patea Adentro 3 a 2 Mancini Mancini Ufff Ay dios mio Casi lo erra Casi lo erra Va Machuca Vamos Vamos Lerda Por favor Machuca Palo de adentro Palo de adentro Zafamos en anterior Nosotros Acá zafaron ellos Viene Skully A patear el cuarto Va Skully Skully Estaba ansioso Pero es buen pateador Primero la Juve Dale campeón No gané a Champions En este FM Tres finales perdidas De Champions Gané la Premier Y la FA Cup Que es el objetivo De la serie Pero Perdimos por penales De Ross Skully Una lástima Una lástima Estoy orgulloso De la Fodemps Vamos a hacerlo Qué lástima Qué lástima Por penales Además Ross Skully 15 millones Por perder la final 10 millones Por televisión 34 millones Por el coeficiente Bueno Bastante dinero Ingresa al club Que queda igual En negativo Pero menos negativo Que antes Flojo La verdad Flojo Partido De Mujer Y de Pino Al final Cuando tus dos Bueno Ni hablar de Bruno Gabriel Que también es uno de los mejores jugadores En el plantel La verdad Complicado Cuando tus mejores jugadores Juegan mal Complicadísimo Bueno Muchachos Una lástima Una lástima Lo que vamos a hacer Igual Si bien este es el último Donde vamos a jugar Vamos a hacer un video Repasando Todo donde están El resto De nuestros equipos Ese será el próximo Después haremos uno Simulando 5 años En el futuro Como hacemos siempre Ganamos la premia Que era un poco El objetivo Ganamos una FA Cup Sigamos a mi perfil Igual después Lo vamos a repasar Esto Pero Ganamos Tres copas Y la premia 71% De Porcentaje De victorias Nada mal Davidson Como le fue en el sitio No tan bien Como con nosotros Pero Una lástima Haber perdido la final De la champions Perdimos la final De la FA Cup También Ganamos la premia Ganamos la Carabao El año anterior Habíamos ganado La FA Cup Igual O sea Logramos ganarla No El año anterior Habíamos ganado Así que la ganamos Pero bueno Una lástima Que se nos haya escapado Por penales Además Pero bueno Así es la cosa Señoras y señores Nos veremos en el próximo Para ver Donde están Todos nuestros equipos Por donde pasamos A pasar un poco Lo que fue esta temporada También Bueno Un pequeño cierre De esta temporada Y en general Y después Simularemos Gracias por estar ahí Dejenos un buen like Lamentablemente No pudimos Con la champions Una competición Que no nos pedían Ganar La verdad En la champions Nos pedían semifinales Pero bueno Gracias por estar Dejenos un buen like Suscríbanse al canal Para ver más Y nos vemos en la próxima Chau 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 Chau